Yo no pinto la realidad... ...yo pinto la realidad que ve mi alma... ...pinto la realidad que yo quiero inventar... ...son realidades del alma... ...realidades de lo que siente... ...los ojos que ven esa imagen del cuadro... ...son los que le dan vida al cuadro... ...y los que terminan el cuadro. Mi familia no tiene dinero como para que yo estudiase... ...a mí me gustaba estudiar... ...y entonces yo descubrí desde muy pronto... ...que me podía pagar los estudios pintando cuadros... ...eso pasó para estudiar Magisterio... ...pasó luego para estudiar en Sevilla Filosofía y Letra... ...y también pasó para estudiar luego Psicología en Barcelona... ...en la Universidad Central... ...es decir, soy autodidacta en el tema de pintura. Los colegios de Lepe me nombraron maestro honorario... ...y como tal maestro honorario... ...ahora me piden una clase práctica... ...esa clase práctica es enseñarles que hay... ...entre un lienzo en blanco y un cuadro terminado... ...voy a pintar un mar... ...el mar para mí siempre es símbolo... ...refleja muy bien lo que son las emociones... ...y lo que son los sentimientos... ...siempre pinto el mar de memoria... ...lo veo, me marcho al estudio... ...y vomito en el lienzo lo que he visto anteriormente... ...Estados Unidos me ha permitido desarrollarme... ...como artista y de vivir de ello... ...abrir ese camino es muy difícil... ...porque es un país muy competitivo... ...y yo he tenido la suerte de que me... ...me he desarrollado muy bien allí... ...el trabajar en silencio y saber... ...que de vez en cuando se acuerdan de ti... ...y te dicen... ...oye que lo que estás haciendo está bien... ...eso es un estímulo enorme y fantástico... ...también una cosa... ...que no es cualquier cosa en hacer Lepe... ...ahí...